Muy buenas gente, bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo un vídeo un poco... No sé cómo llamarlo Muchas palabras, pero... Quiero que lo miréis con vuestros propios ojos Me he levantado hace nada Y claro, yo he de costumbre, pues tengo de mirar el teléfono El Facebook, el Instagram y todo eso Y me encuentro con un vídeo Este vídeo me ha llamado mucho la atención Y claro, tras mirar el vídeo, he dicho, tengo que grabarlo Sí o sí, porque es discriminación No sé, tiene muchas palabras este vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a mirar primero el vídeo y luego diremos qué opinamos sobre él Vamos allá En España no tenemos eso, ¿no? O sea, lo único que tenemos así parecido en cuanto a que una raza es más poderosa que otra Son los gitanos, ¿vale? Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos, ¿vale? O sea, yo he trabajado mucho y trabajo de guionista en la tele Y desde hace unos años, cada vez que alguien escribió un chiste de gitanos Pues llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita Y pidiendo que no se hiciese eso más, ¿no? Y entonces ya no se hacen Ya es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele, ¿vale? Y me parece bien O sea, ellos han pedido que no hagamos chistes Y lo estamos cumpliendo Nosotros hemos pedido que hubieran acordes a nuestras normas sociales Y ellos supongo que necesitan tiempo Pero... Gracias, pero... Pero eso, tranquilos, tranquilos que no voy a ser yo el que rompa esta tregua, ¿vale? Lo que sí he pensado es que Yo no voy a hacer chistes de gitanos Pero sí he pensado que yo como payo Puedo hacer chistes de payos Puedo reírme de las cositas que tenemos los payos, ¿no? Y entonces, si me lo permitís Pues os voy a contar unos chistes de payos, ¿vale? Mirad, esto es un payo Que va conduciendo Para la Guardia Civil Y nada, tiene el ITV, el seguro, el coche es suyo Continúe, le dice Bueno, como habéis visto, este chiste Yo no lo he pillado Si a lo mejor soy tonto o algo Pero yo ese chiste de Coge el coche, tiene ITV, tiene seguro El coche es suyo ¿Hola? ¿Piazo de mierda? ¿Piazo de payo? ¿Cagao? Comete todas las mierdas del planeta Así te arrebientes ¿Pero tú te has mirado a ti mismo? ¿Eh? ¿Cabeza de cerdo? ¿Con tus posturas? Comete las mierdas Piazo de payo Piazo de payo Piazo de payo Y si estás viendo el vídeo Pues te comes un poco cagao Te comes un poco cagao Te lo comes Se ha rebozado Como quieras, se ha cagao Como lo quieras Como lo quieras Hasta envernizado Si lo quieres Te lo comes Voy a contar otro Vale Esto es un payo Que va por un polígono Por la mañana Y no vende droga Entra ahí Hay una empresa El tío se mete Está ahí 8 o 9 horas Acaba Coge el metro Vuelve a casa Vamos a ver Piazo de mierda Es que me saca de mis casillas Para la gente que no lo sepa Cuando dice la palabra payo Significa un gitano Y dice que va a un polígono Y que no vende droga Pero vamos a ver Piazo de mierda Piazo de mierda Te comes un cagao Toda la raza entera del planeta Vende droga Piazo de mierda Los payos también vendéis droga Y tú a la mujer Estás vendiendo también droga Lo que pasa es que no lo quieres decir Así que te comes el cagao Y te callas la boca Y antes de discriminar a nadie Te miras tú mismo Seguimos con el vídeo Y es que me descojona Porque esta pava Mejor me callo Vamos a seguir viendo el vídeo Una más Vale El último Esto es un payo Que El día de su boda No le mete un pañuelo Por el coño A su mujer No Aquí ya me toca la moral Que lo viene todo el mundo Para que vea la gente Que hay en España Y en todo el planeta entero Vamos a ver Piazo de payo Lo vuelvo a repetir Un piazo de payo Lo que es Por cierto Cuando dices Esto es un payo Pero tú has visto la voz Que tienes Como de gallina Como de corral Y luego la gente Y luego la gente Sois subnormales Y todo por hacer caso De ese piezo de payo Porque están en un escenario Diciendo unos chistes ¿Queréis que suba yo al escenario Y cuente chistes de payos? ¿Queréis que yo haga un vídeo De chistes de payos? A ver que os parece Y que se haga viral el vídeo Y luego que la gente Discriminándome a mí Por ser gitano Y hacer chistes de payos ¿Queréis que lo haga yo también? Porque lo hago, eh Y chistes Que cuidadito Inventaos por mí Bueno A lo que iba Esto es una buena boda Y no le meto un pañuelo Por tal caño Pero vamos a ver Eh Come mierdas Chupa mierdas De todas mis mierdas Vamos a ver Los gitanos Tenemos una tradición Y es que cuando Eh Una mujer Llega virgen al matrimonio Porque Eso es así Una mujer tiene que llegar Virgen al matrimonio Vosotros los payos Eh Los come mierdas Como tú Os casáis Y cuando os casáis Todos de blanco Incluso la mujer No estoy hablando de todas Eh No estoy hablando de todas Pero la mayoría De las mujeres El noventa por ciento Por así decirlo Por no decir El noventa y cinco O el noventa y nueve por ciento De las mujeres Payas Se casan Con el coño así Vale Con el coño así abierto Una mujer tiene que tener Su pureza Las mujeres Tienen que llegar virgen Al matrimonio Incluso eso del pañuelo Es para comprobar Que realmente es virgen Y tú te estás riendo De nosotros Esa tradición Que nosotros tenemos Que es que llegue Una mujer virgen Al matrimonio Así que nada chicos Si estás contento Con tus vídeos Y con tus chistes Un aplauso para ti Pero que sepas Que te comes El cagado de todo el planeta Y de hecho Espera que tenga Algo más de trece años Para casarse Eh Incluso se está metiendo Con la edad Con la que nos casamos Te voy a decir Una cosa Y que te quede bien clara Si antiguamente Los gitanos se casaban Mucho más joven Yo lo respeto Vale Lo respeto Pero es que ahora No se casan con trece años Colega No se casan con trece años Bueno chicos Voy a dejar por aquí Ya el vídeo No quiero hacerlo más largo Nada Dejarme Los comentarios A ver que os parece El tema de este vídeo A ver que os parece Este pezo de payo Y nada Eh Yo que sé Dejar likes Compartirlo Haced lo que queráis Con el vídeo Haced lo que queráis Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Chao